Tuvimos el llamado de la Canirac, de la Canirac a nivel nacional y de la Canirac a nivel estatal y hemos sido invitados a presentar este amparo donde pues realmente las alzas de la energía eléctrica nos viene afectando sobre todo al consumidor final porque son quienes ellos finalmente vienen pagando los platos rotos por llamarlo de alguna manera. Nosotros queremos seguir manteniendo los precios, queremos seguir manteniendo ese servicio que les damos a ustedes los consumidores finales, pero bueno pues desafortunadamente como ustedes han visto todo ha incrementado, la gasolina, la energía eléctrica y finalmente el consumidor final es quien viene pagando esto. Si nos ha afectado, si nos está pegando, si hemos visto el incremento en nuestros recibos y bueno desafortunadamente como te repito lo único que nos están orillando es a subir nuestros precios y a que el consumidor final también tenga poco menos tiempo, poco menos recursos para visitar nuestros lugares y a partir de que se acabó el verano, empezamos a ver este repunte donde nos quieren cobrar más de energía eléctrica y no nos quieren, lo tenemos que pagar porque pues ya viene cargado en los recibos recibos que realmente subieron arriba del 30% la energía eléctrica y nos está pegando muy duro.